Es muy grave porque eso es rápido Si, si, ario hay gente Ahí te va, ahí te va Le pegue, le pegue Ah, tío ¿Esto en atrás? Ah, abajo, atrás Atrás tuyo y abajo Ahí está, ahí está Subió Ahí está, aquí Toma Con el tiro Ah, ya lo vi, ya lo vi Vamos Vavoso ¿Esto es la escalera? La escalera, la escalera Se tamane, se tamane, detrás tuyo Voy para allá, voy para allá Toma, ativa, 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 ativa Bueno, bueno Está abajo el otro, viste, subcompa Ya, tira caja de balas que no tengo balas Ah, es que tenía su arma Mano ¿Pillonesis? Está abajo el tipo ¿Qué está abajo? Están abajo Debería estar abajo, que ahí me salió Si nos vamos a comprar una vez, ah no, no tenemos plata Voltaremos Acaso si lo voy a lanzar una vez Creo que está aquí abajo nosotros No, no Ya tenemos La misión es eliminar todos los objetivos de la recompensa A la zona segura ahora UAB enemigo activo Enemigo entrando en el área No puedo estar, tengo que estar inquieto Tengo que estar inquieto Tengo que estar inquieto No están arriba, tiro acá balas Ahí están pegando, si, si, si Pero bueno No lo veo porque tiene el Ahí también me dejo a nada chavo ¿Cuál es el todo? ¿Cuál es el todo? Ah, míralo, ya está, ya está Mmm... Si, como no, tío ¿Aquí lleno? ¿Aquí, aquí, aquí? No tengo, creo No tengo, creo ¿No tienes que tagge? Ah, bueno, bueno, bueno El tono como que se feo porque no lo veo Me viene, me viene, me viene, me viene, me viene, me viene Me viene, me viene, me viene Por ahí, por ahí, por ahí No, fuera craqueadísimo Ahí, 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 ahí Todos los objetivos murieron en combate Excelente trabajo Crackeado otro No, le da a fuera la vacuna Muerto Cúralo, cúralo Cúralo Tengo gente aquí abajo Por allá, eh ¿Abaja nosotros? No, no, no El 3, el 3 Ahí, ahí Está cayendo uno Uy, me subió uno Su amigo está por allá Está por ese edificio Bien, bien, atrás ahí Ese, 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 ese No, no, creo que no Porque no hice tengo ahí ¿Hay uno aquí? Está nada, está nada, está nada Ahora ya tenemos gente Abajo, acá también hay gente Mira, abajo alguien lanzó algo Mira, podemos irle Podemos irle Eso es del otro edificio De ahí, ¿no? Sí, sí, sí Por aquí, por aquí le voy a ir Están peleando Lo bajaron, lo bajaron, lo mataron Está por aquí, eh ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ah, mi piso, mi piso Puedo ir ¿Hay uno arriba? Arriba, arriba, está, está arriba Sí, sí, sí Bueno, ese era el que... Queda uno, ¿no? Queda uno, sí, sí, sí Está arriba, creo, de repente subió No, está aquí abajo, está aquí abajo Voy a un go de arriba No sé, pero está lanzando humo como loco el tipo O bueno, capaz está arriba, porque cuando yo baje No, el tipo no sé por dónde se fue Cae Ahí está abajo, está abajo, me sale que está abajo en nosotros ¿En serio? Ah, sí, sí, aquí, 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 aquí En este, en este, en este, en este, ¿dónde estoy yo? Ah, sí, 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 lo escucho, lo escucho Ayua, ayua, ayua Ufff... Casi, bueno Tenemos lo de aquí, aquí hay gente ¿Será que es comprobable? Comprobable Echame una cubierta ahí Buena tira Buena tira Buena tira Una tira Se redujeron los costos en la estación de suministro Uy, vienen Atrás acá hay que tener una, ahí enciendo, mira, ¿o viste? Sí, sí, pero está a nuestro nivel, está arriba, está arriba en el techo Atento, UAV retirándose de la zona Está en el techo, Bruno Bueno Aquí, 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 aquí Bueno ¿Puedes comprar el UAV? Aquí está la tienda Aquí está la tienda Abajo también Mano de la pantalla No, el que está aquí arriba está ahí Pero ya, ya te tiraste ¿Y ese ataque? Vamos para allá, vamos para allá al frente, vamos para allá al frente, aprovechando que está el ataque Un ataque Tienes una arriba creo que está ahí Se asoman, se asoman, sí, 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 se asoman Ah, ¿está nada? ¿está nada? ¿está nada? Muerto, muerto Me vienen, me vienen Ayua, 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 ayua Suban, suban, suban Tira uno, tira uno con el secreto El otro está al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Se han lanzado el crack No, 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 ahí está, ahí está Está abajo, está abajo, está abajo Está abajo Está abajo Sí ¿Será que le hago? Sí, sí, es mal, es mal Ahí le voy Está abajo Está abajo aún, creo Sí, sí Venga Uuuh, me maté Año Voy a tirar esta caja de flakachao, me maté a un cun Ya Ok Ah, es que claro, como no va a tener placa si tengo como 3 mascaras en mi bolso Bien, arriba tenemos gente, viste? Vamos, 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 por eso Son dos Aquí hay un Cell Revive, no sé si alguien necesita Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, por donde bajamos Si, por donde vinimos, eh? Aunque están viniendo para acá, apurete Ahí encuentro el copter, tengo una ropa de drog Hacaron una mina Raqueamos Se metió hacia abajo Ah, cura, casi me mató con la caída ¿Bajas a bajar? Si, te baje Atención, hay compañeros fuera de la zona segura Baja a subir No, atrás, 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 está por aquí Atención, hay un pelotón enemigo cazándote Por donde está? Salió por aquí, por un logo Ahí está, lo revivió Y la tienda Ah, la tienda Ah, no, atrás, 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 un toque Bueno Mira, mira, hace tamán descuidado, arriba está cayendo uno Va a caer sus cosas ¿Aquí arriba es otro? Si Nah, te creo Estoy subiendo ahora No veo a nadie aquí No veo a nadie aquí Y no están las armas porque no están los posos de él Aquí están las armas, sí Ah, siento que se cayó a otro lado Tenemos zona aquí, ¿eh? Vamos a aguantarla Ahí, ahí hay gente No, no, nadie tiene ataque ni nada Ni voy a ver Mira, mira, se tiró, Oscar Romero, Romero Abajo, ¿no? Muerto, muerto Muerto, muerto A ver, estamos bien aquí, ahí está Mira, ahí está, ahí está Ah, tío Ah, tío, ah, tío Ahí uno por aquí también, pendiente Ahí está Tanto en el agua Atrás, el farol, el farol, el farol está ahí Sí, se lo vi Tenían que asaltar Ahí está, ahí está Ahí está, Bruno Muerto Oh, no, salió Dale, dale ¿Hacia dónde se fue el tipo? ¿Lo perdí? Dale, dale, dale A ver Quiero caer a balas, quiero tener un lado porque está acá Abajo, nosotros hay gente Sí, sí ¿Qué será que pego con estos tipos? Aquí abajo Ahí está, mira, el tío aquí también Mira, esa que está ahí, está disparando ¿No sube? Ahí está Bueno Sí, sí, sí Bueno, no sé si queda otro Ah, sí, de repente quedó Equipo aniquilado Pero no sé si dice otro No sé, de repente quedó otro A ver, te cuentas, mata, ya están acá Ok, don Thumping, no suben por la tirolesa Mira, ahí están, ahí están Aquí Crackeado Ay, azul, azul, azul No, me río, me río, esto es en punta, una más en punta, en punta Dale Pero bueno Se me están anclando a las flacas, eh Ya a mí igual Aún queda gente Abatido El de aquí ya no sigue, ¿no? Es que hay gente que se queda en zona aún Aquí está, abatido Pero el de acá, Romero, no sé dónde está Es el de azul, no saben Ah, ya lo vi, ya lo vi Sí, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Buena esa Ahí está Buena Ay Ay Y la zona está en otro favor, pero a ver, hay uno más al lado Sino No Claro No 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 Es que mira la comida eh No, a la mano te quedó aquí un teste de tu moto Ahora es 28 kills, está bien No, 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 no...